Ya estamos de vuelta con rastro con el cartel de la mega Este es el cartel Este es el cartel El cartel de la mega Oye, entonces encontró el tipo con el otro tipo Entonces le dice, hermano, estoy preocupado Dice, ¿por qué? Dijo, porque llegué a las cuatro de la mañana a la casa noche, hermano Y estaba mi esposa con un bate de béisbol en la mano Y empieza esa vieja a perseguirme, a pegarme Y yo corra Y esa vieja corra detrás mío cuando ¡pum! se resbaló Y yo la aproveché, le cogí ventaja Cuando esa vieja volvió y se paraba Y corra, y volví, se resbalaba, y se paraba, y corra Y volví, se resbalaba, y se paraba, y corra Y se resbalaba, y se paraba, y corra Hermano, toda la noche dijo Uy, hermano, pero es que usted es un berraco Dice, ¿por qué? Dijo, porque su esposa como es de brava Con un bate de béisbol, yo me cago en los pantalones Dijo, sí, ¿en qué cree que se resbalaba esa vieja? ¡Ay, qué porquería! ¡Ay, qué porquería! Bueno, para que un viejito Ay, me morí el asco Ay, ay, rastro Bueno, para que, cierto día, un viejito a las 4 de la mañana Hermano, todos los chistes van a las 4 de la mañana Chiste de viejito Un chiste de niño a las 4 de la mañana ¿Cómo podría ser que el niño a las 4 de la mañana Llaman a la profesora? Y la profesora ¿Aló? ¿Aló, profesora? ¿Colquiera? La señora era negrita ¿Habla con Mesías? Ay, Mesías ¿Usted por qué me llama a esta hora si yo estoy durmiendo? ¡Ah, muy bien hecho! Usted durmiendo y yo haciendo la verdad que tarea ¿No? Tan tierno ¡Tan bonito! Entonces, como le parece que, cierto día La mamá del gamincito Le dice ¡Oiga! ¿Usted qué le pasa? Dice ¡Ah, escucha! No me despierte Dice, usted me dijo que había ido a esa terapia Para quitar las ganas de fumar marihuana Dice, sí, yo fui a esa terapia Y ya cumplí todo el curso Y me fue muy bien Digo, entonces, ¿por qué está fumando marihuana? Dijo, estoy fumando pero sin ganas ¡No! Oye, la mamá ve al niño Ve al niño por allá en un rincón Le dice, oye, Carlitos No, Danielito, Danielito Oye, Danielito ¿Qué está haciendo usted en ese rincón? Dice, ah, no, yo aquí estoy jugando con lo que me sale de los huevos Dice, cochino degenerado Dice, ah, entonces no me vuelvo a comprar Kinder Sorpresa Oye Oye, para que cierto día Está pues el novio con la novia Escribiéndose por el BlackBerry, ¿no? Está ahí escribiéndose bien bacán Entonces la novia le escribe Y él le contesta Y bien bacán Ay, tan tierno Mariquita sentada Y le contesta ahí y tal Y entonces él le manda un mensaje Y ella le manda otro Y tal Y bien bacano Y le suena el tim Y así Le suena el tim Que le suena el tim Y tin Y tin Y tin Y hágale Entonces cuando el hermano se pone a mirar que es lo que ella le manda Entonces ella está toda tierna y es que Amor Si ríes, mándame tu risa Si lloras, mándame tus lágrimas Si sueñas, mándame tus sueños El hermano le dice Estoy cagando, ¿qué le mando? Ey, pero están todos coprológicos ¿Con qué? Coprológicos 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 Sí, o sea Una persona que es gaga Para explicarle a la gente Es una persona que habla original y tres copias Entonces ahí está bien bacano El que lo entendió Lo entendió Original y tres copias Fotocopias Entonces ahí llegamos ahí Cuando llegamos al sitio Entonces yo Señorita, hágame el favor Y me da, por favor Una empanada con bastante ají Entonces dice el gago Y dice Yo, 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 yo Yo, yo Tarta Tarta mudé Dijo No, no También quiero una empanada Y ya, listo Con mucho gusto La quiere con ají o sin ají Y dice Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sin ají Y dice Ah, ya le eché Ay, qué pesado ¿Cómo le parece que ¿Cómo le parece que Ese gago Ese gago Ese gago Se fue para Para Cuba, ¿no? Estaba en Cuba Ahí el gago trabajando Y lo único que consiguió El trabajo fue de balsero Entonces ahí de balsero Pues está Yo, balsero No, todo bien balsero No, pues Pero el man manejaba una balsa Entonces no era Ahí bien bacano Manejando la balsa Cuando de repente Se iban a escapar Tres cubanos de allá Oye, chico ¿Y cómo vamos a hacer nosotros Para escaparos de acá? Joda, hombre ¿Cómo vamos a hacer? Dice, no, pues Aquí toca Toca Cosa más grande, caballero Aquí toca contratar A colombiano ese Que es medio gago Pero entonces Él que nos explique Entonces el gago le dice Yo, 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 yo Les digo Cuando vea la guardia Les digo Tí, 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 tí Tírense Y ustedes se tiran Y va listo Listo, hágale Cuando arrancaron Entonces iban mar adentro Pum Y ya habían navegado Como día y medio Cuando de repente Llega El gago y dice Tí, 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 tí Bueno, parece que Ciertos días están en el ejército En el ejército Están ahí Entonces se van de campaña Cuando de repente Llegan y están haciendo Un zancocho Lo más de bueno Están haciendo un zancocho Y ese zancocho está caliente Hirviendo Lo más de bueno Entonces llega el soldado Y se arrima ahí A la olla Y llega y saca una cucharada Y llega y se pone así Sopló como 576 veces 594 Y llegó y pum Se mandó la cucharada Y a pesar de que Había soplado 594 veces Pum Se pegó esa quemada Tan berraca, hermano Le salieron cuatro lágrimas Grandototas Le dice el ranchero Dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Se quemó? Dijo, no, hermano Estoy llorando Porque es que me acordé De mi mamá Que debe estar aguantando hambre Debe estar aguantando hambre Ahí, hermano Y yo comiendo Este zancocho tan rico Es que probalo Lo rico que quedó Y llega el ranchero Y llega y pum Se manda esa cucharada Gando, ta, que también Se pega ese quemonazo Y le salen a las lágrimas Dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo ranchero? Se quemó Dijo, no, también me acordé De su madre, hermano Dice, no, también me acordé Qué bueno Cómo le parece que cierto día Cierto día iba un loco Iba un loco por la calle Un loco caminando por la calle Pero caminando rápido De prisa Iba el loco caminando así A toda esa prisa Y le dice un mando Dice, ¿qué hubo, loco? ¿Usted para dónde va? Dijo, no sé, pero voy diafán Bueno, le parece que Cierto día Cierto día le dice Un loco A una loca Dice, oye, loquita Dice, ¿qué le pasa, loco? Dice, entonces, ¿qué loquita? Si usted me gusta mucho Dice, sí, pero no hable Como si fuera marihuanero Dice, no, loquita Es que de todo modo estoy loco Y entonces, ¿qué loquita? Nos vamos a casar Y oigan a este Está loco Dice, no, pues usted Estará acá de turista De turista